Vamos a continuar aquí con el Director de Comunicación Social, estamos en el Parque Nacional Algo de Camecuaro, perteneciente al municipio de San Valle de Cuergos. Y miren por aquí tenemos, a ver, ¿qué puede decir usted de esta, miren esta gorecita? ¿Qué tenemos? Pues una cocinera tradicional de la región aquí de Michoacán. ¿Echar tortillas? Así es, una tortillera. ¿Y las corundas también? Corundas. ¿Y el churipo? Todo relacionado a Michoacán. ¿Y va a haber churipo hoy? El día de hoy también tenemos churipo. Ay, miren, miren, ya por acá están mis puestositos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y aquí también, miren, la catría garbancera. Es la imagen del caricaturista José Guadalupe Posada. De allá de Aguascalientes. Sí, pero también tenemos... Miren, antes de salir, después voy a hacer señalas de Sacocena Laguna. Es lo que hacen por allá, acá. A ver, vamos a ver, las lancias están decoradas. Así es. Vamos a ver. Adelante, adelante. Dale. El Pozo de los Deseos. Oiga, ¿por qué se le llama el Pozo de los Deseos? Pues como su nombre lo dice, aquí la gente viene a desear y lanza la moneda al aire para ver si su deseo es cumplido o no es cumplido. Ah, o sea que si yo lanzo una moneda se va a cumplir. Así es. No traigo monedas, si lanzo la tarjeta de crédito. Creo que se le va a duplicar ahí el efectivo. Bueno, gracias. Bienvenida a nuestro embarcadero. Aquí está el embarcadero. Así es. Tenemos aquí lo que es el embarcadero. Es la parte atractiva, una de las partes atractivas del lago, como puede ver. Los lancheros han decorado las lanchas, igual con muchísimo amor. Porque aquí hay mucho. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí están las lanchas. Ahí están las lanchas. Másica, no sé si le conviene grabar. Sí. Voy a estar por allá. Miren los puestos de antojitos, de tradiciones. Este es nuestro corredor gastronómico. Comida 100% michacana. Comida de los habitantes de Tangancí. Yo creo que de verdad, no es por nada y por presumir, está para chuparse los dedos. Así es. Chupete. Ahí va, ahí va. ¿Qué dice el amigo? ¿Cómo están? Ahí está. Aquí estamos. Hoy tenemos un invitado especial. El director de comunicación. Hola, ¿qué tal? Hola joven, mucho gusto. Antonio Zamora. Sí, pues ahorita puede preparar. Vamos a hacer el chile relleno. Sí, ya o... Guárdamelo para la cena. ¿Te lo guardas? Te lo guardo. Vamos a ver este recorrido, amigos. Se va a escuchar medio feo, pero le vamos a guardar el chile al amigo. Así es. ¡Eso! Así es. ¡Arrasa! ¡Eso, Tili! Y miren, sigue las escinas. ¡Vaya, Tili! Los carritos locos. Los carritos locos. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos artesanía de este lado. Artesanía. Así es, son textiles, así como barrios aquí de la región. Seguimos con el corredor de la comida 100% michoacana. Restaurantes y restaurantes. Vamos a hacer la pausa, amigos, por la música. Y aquí tenemos un cráneo. Otra de las esculturas en cartón, elaborada por los artesanos. Por artistas de la región. Artistas. Artistas plásticos. Artistas plásticos. Artistas plásticos. Color, tradición. Y sabor, claro. Y sabor. Oiga, ¿y dónde está el árbol donde lloró? La princesa. El árbol lo encontramos. A ver, a ver, a ver. Al fondo del lago. ¿En dónde? Al fondo del lago, a la mitad justamente. Aquí lo podemos apreciar. Vamos para allá. Claro que sí. Para que me lo muestren. Y que nuestros amigos sepan. Oiga, ¿y qué hay de eso que dicen? Que aquí se han ahogado puros hombres. Así es. Y que el día, ¿qué qué? Que se ahogue. Una dama, una mujer, ese día. El lago se secará. Así dice la leyenda que nos contó un lanchero por aquí. ¿Es correcto, licenciado? Es correcto. Nuestras leyendas son muy verídicas, de verdad. Y es curioso porque la mayoría de las veces son hombres, jamás una mujer, así es que... No, pues es que tal vez son los que más pueden ser atragantes, cuando vienen aquí. Este es... Miren, este es el lamporí. La lamparita. ¿Qué más? Por acá. Miren, aquí está el escenario de el ángel. Sale. Dígame. Ahí al fondo tenemos lo que es la isla, ahí es donde Eréndira lloró y por sus lágrimas se emanaron este hermoso lago que ahorita, pues estamos a unos metros de estar en él. Allí está, la isla de los enamorados. Algo que me llama la atención son las aves. Míralas, ahí están, los patos, gansos. Tenemos patos asiáticos y europeos aquí en la región que por algún motivo llegaron aquí a Tangancícuaro. No sabemos si fueron los españoles, si fue durante el proceso de la conquista, pero aquí tenemos estos bellos animales que siempre día con día nos acompañan. Miren, miren este que inmenso está, miren este que grande está. ¿Ven? Es eso. Ahí está posando para la foto. Así es. Parece que se puso para que nosotros lo sacáramos. Véanlo, amigos. Oigan, oigan, oigan. Oigan. Estos son machos, creo. Están muy grandes. Cuidado. Ahí va. Licenciado, ¿hay pesca aquí? No, no se permite la pesca. ¿El buceo? El buceo sí se permite. Y, claro, sin echarse detergente, ¿verdad? Claro. Aquí es, Kameko no significa lugar de baño, lugar donde se nada bajo el agua. Entonces, pues, como la palabra dice, pues adelante el baño, pero pues no utilizar los químicos, ya que es lo que deteriora a nuestro hermoso lago. Así es. ¿Y el área de acampar? El área de acampar se encuentra aquí en las imágenes que ustedes están viendo, al igual que en la parte posterior donde ahorita estábamos hace un momento, es el área de acampar, pero el día de hoy, por lo que es el motivo del Día de Muertos, no existe lo que es el área de acampar. Pero ya después, pasando la fecha, sí. Así es, claro que sí. ¿Y el horario de apertura del lago? Ocho de la mañana a seis de la tarde. Así es. Entonces, las personas que vayan a acampar tienen que venirse... A las cinco y media, cinco y media, seis, ya se les va a permitir hacer el camping hasta el próximo día. Y aquí tenemos el letreo de identidad, Kameko, lugar de baño, ¿verdad? De bañarse... Esta es nuestra marca, es lo que nos identifica como región, como costumbre, como tradición sobre todo. Y pues, es lo que nos identifica, esta es nuestra marca, los colores y demás. Bueno, ¿algo más que quiera usted ya agregar? Pues simplemente, no al contrario, muchísimas gracias por asistir y como les digo nuevamente, Tangancícuaro es su casa, el día que gusten venir, están con las puertas totalmente abiertas. Y pues nada, invitaros al próximo año y por favor, a cuidarse ya que esta pandemia nos ha quitado muchas oportunidades. Y qué mala onda que la gente siga que esto no pasa nada. Yo los invito a la persona que no creen esto, que por favor se baje del tren y nos deje conducir a las personas que realmente los cuidamos. A conducir la lancha que vaya bien. Así es. Mire, allá va la lancha, allá va la lancha. Gracias. Al contrario, muchas gracias por ustedes por venir. Un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos los trabajadores aquí del lago de Camecuaro. También a los trabajadores del municipio de Tangancícuaro, el ayuntamiento. Saludos para todos, también para los migrantes. Así es. Que están en nuestro canal, nuestro canal es muy popular en los Estados Unidos con la comunidad migrante radicada allá. Así es, bienvenidos a Camecuaro, aunque sea de forma digital, de verdad, el día que gusten. Los estamos esperando con muchísimas ansias en lo que es diciembre, la temporada de los migrantes. Estamos con las puertas abiertísimas para todos ustedes que nos visitan desde el otro lado del mundo prácticamente. Actuando con responsabilidad, podemos disfrutar. Así es. Siempre protegidos. Del lago de la princesa Eréndira. Siempre protegidos. Saludos para todos y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Estamos en la cotidiana 399 en el YouTube y también en la cotidiana en el Facebook. Gracias por acompañarme en este recorrido y un fuerte abrazo para mí. Adiós. Hasta luego. Adiós. Oigan. Este es un sesón. También hay pájaros, cantores, amigos, sesontles, curracas. Oigan eso. Oigan qué hermoso. Ese es un que un jenguero. Son los juguetes que venden aquí nuestros compañeros Miren Oh, eso es un amigo Miren, miren Ay, condenado este Creen que no pasa Oigan, hasta Hasta toca Vengan, amigos Enamórense Disfruten Y me dice ¡Vamos! ¡Vamos camiéndole! Dice el de... El de mi sector Estaba por el de mi sueño Sí ¿Lo quieres? No, no, no No, no, no Son los juguetes ¿Qué quieres ver el surro? Hola ¿Quéψé deais? Chayo Gracias. Saludos para todos. Hasta luego. Fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.